¡Ave, ave, ave! ¡Incanta, coño! Si tú eres tu amante, no puedes llevarme por loco de tu alma Y me tengo que ocultarla como un individuo de tu ciudad Y todo el beso, todo el juego, más descubrible que el hielo Y como tú eres libre, me acuerdo sin el punto y te digo adiós Y sé que no será tan fácil, morirá en la parte de mi corazón Porque después de tus brazos, no llorarás la pena que existiré Para que ser agente, Dios, llame a los ricos y volverá a entrar Y solo te siento en tu vida, la historia es tu vida No se ganarán Y solo te siento en tu vida, la historia es tu vida No se ganarán Y solo te siento en tu vida, la historia es tu vida Para que ser agente, Dios, llame a los ricos y volverá a entrar Y solo te siento en tu vida, la historia es tu vida Y solo te siento en tu vida, la historia es tu vida Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por todo tu alma Que tengo que ocultar tu amor, con tu vida en la oscuridad Todo el beso como huevo, va a descubrir que te quiero Y como tú eres libre de amor, yo siempre voy con tu ayuda Sé que no será tan fácil poder agarrarte de mi corazón No te encuentro en tu brazo, ni un poco de la alma que no te tengo Para que serás encendido, ya me ha ordenido, yo voy a empezar Y solo he sido en tu vida, la historia es contigo Yo llegué al ganar Y solo he sido en tu vida, la historia es contigo Yo llegué al ganar Y solo he sido en tu vida, la historia es contigo Y solo he sido en tu vida, la historia es contigo Gracias, muchas gracias